Celtas cortos, inmortales, imperecederos, 30 años ya de carrera les avalan y 30 años rubricados en este fantástico DVD que tenemos en nuestras manos también con el CD que acabas de escuchar y en canciones como este El Emigrante interpretados nada más y nada menos que junto con la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias en un concierto me imagino que inolvidable Bienvenidos a nuestra radio, bienvenidos a Mariscal Rock Radio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días Bueno, hay que decir que tenemos tres miembros de una banda populosa cuando menos, ¿no? Por supuesto, no podía faltar Cifu, Jesús Cifuentes, bienvenido Jesús Buenos días, bien hallado También tenemos a Goyo, tenemos a Goyo que está por aquí, bienvenido Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, sí, es que yo, con tantos miembros es complicado, ahí tenemos a Alberto García A ver, Alberto, acércate que nos ha oído Hola, muy buenos Ahí estamos Bueno, un placer teneros aquí en Mariscal Rock Radio, un placer teneros aquí en la Orargonauta y un placer tener entre las manos, sobre todo eso, este fantástico disco, In Crescendo El nombre, no sé si yo lo he interpretado de una manera demasiado rebuscada pero parece una declaración de intenciones con que no vais a parar en absoluto Todavía seguís creciendo 30 años después De ahí viene el nombre del trabajo Es un poco eso, jugar con eso de crecer, de que siempre hay que crecer como artista hay que crecer como personas, y hay que crecer, hay que crecer y también con un término que tiene que ver con la música clásica, ¿no? En Crescendo, cuando es cuando la interpretación o cuando con el instrumento vas hacia arriba, en dinámica Entonces, pues bueno, jugando un poco con esas palabras nos parecía un título fantástico para este regalo, esta tarta de cumpleaños para este 30 aniversario que nos ha quedado muy bonito, te gusta Un cúmulo de connotaciones, este In Crescendo, sí, desde luego el lanzamiento, la edición es una preciosidad y el contenido ya ni te cuento con una orquesta sinfónica Es una asignatura que teníais pendiente desde hacía mucho tiempo lo llevabais maquinando mucho tiempo, simplemente surgió y dijisteis, vamos a por ello Bueno, teníamos antecedentes, o sea, hay días de antecedentes de esto previos pero este de alguna manera era un campo que nos faltaba por tocar un territorio inexplorado y desde luego nos ha aportado grandes emociones grandes satisfacciones, un montón de amigos porque cuando tocas con una banda o con una orquesta son normalmente muy numerosas con lo cual hemos ido haciendo amigos por toda la geografía nacional pero sobre todo el poder interpretar cualquiera de los temas que están en el repertorio tiene un crecimiento y un impulso y una cantidad de colores que es indescriptible Bueno, me imagino que este concierto se habrá ensayado mucho precisamente, ¿no? Os habéis trabajado mucho todo lo que luego se ve reflejado en este concierto fueron muchos meses de ensayo, muchas semanas, ¿cómo fue todo? ¿Cómo se fue preparando todo para que finalmente cristalizasen esta actuación? Bueno, el concierto en realidad se graba con una orquesta que trabaja el tiempo que ella considera necesario para sacar adelante las partituras en el caso de una orquesta profesional es muy poquito tiempo porque son músicos muy bregados en lides, en la lectura de partituras muy complicadas y esta pues para ellos obviamente no lo es pero lo que está claro es que esto sí que tenía un trabajo previo que era haber tocado durante meses con un montón de bandas por todo el territorio nacional con las que hemos aprendido, hecho amigos hemos aprendido de los músicos, de los directores hemos aprendido también de los arreglistas que hicieron los arreglos en su momento para que esto tuviera este color y en realidad, aunque con la Orquesta Sinfónica de la Principada de Asturias todo se redujo a cuatro días redujo entre comillas, porque fueron cuatro días muy intensos pero ya esto es el final de un cocimiento a fuego lento de mucho aprendizaje como digo, con mucha gente, muchas bandas distintas ¿Cuándo se grabó exactamente este DVD? ¿Cuándo se grabó el concierto? Pues esto se grabó, sí, la gran cita fue en febrero que hacía mucho frío y dijimos vamos a meternos ahí dentro a grabar que es el momento ideal, el 12 de febrero en concreto y nada, realmente hicimos un par de ensayos tuvimos ahí tres días y bueno, pues como dice Alberto al final todo esto, los músicos clásicos ya sabes que se regen por sus partituras y eso lo tocan a la perfección simplemente en esos dos días previos intentamos unificarnos todos mirarnos a los ojos sobre todo, conocernos y bueno, para generar esa magia para el día del concierto sois músicos con experiencias estoy seguro que no fue tan costoso bueno, bueno, que hay en un teatro y con esta gente que la mitad eran rusos y ese es un contexto un poco extraño para nosotros la mitad rusos y la mitad asturianos o sea que fue un tema lingüístico no, no, bueno en fin, que al final todo logramos conectar y se nota y lo vais a ver en el DVD que se ven las caras de muchos músicos tocando yo creo que también aprovecharon para quitarse un poco el corsé y soltarse la melena algunos y disfrutar que no son solamente devoradores de partituras no, claro, exacto eso es, sí son seres vivos bien, bien, bien bueno, y muy vivo incluso lloran incluso lloran madre mía, ¿tienen sentimientos? sí, el sentimiento la emoción de la locura que es la que les embriaga normalmente muy bien bueno, muy vivo también decía está el diseño de este lanzamiento The Music Company la gente de Roca Estatal se ha trabajado un nuevo diseño absolutamente fabuloso vistoso, elegante satisfechos al 100% me imagino con él totalmente, sí desde luego ha sido porque estamos también estrenando el número este es el primer número de este sello y desde luego se ha regalado muchísimo amor y muchísimo esfuerzo porque el diseño realmente es espectacular del DVD y del CD las fotografías que contiene y da gusto tocarlo porque tiene también hay unos bajos relieves que dan mucho gusto y rinín sí, sí, es verdad pasas la mano por aquí y es terapéutico es para llevártelo a la almohadita también sí, puedes quedarte dormido acariciando esta estrella pero otra cosa que me gusta mucho de la portada aparece la palabra rock para aquellos profanos rock celta no hay duda sois un grupo de rock seguís sintiéndoos como un grupo de rock efectivamente aunque esta experiencia sinfónica es realmente acústica nosotros hemos nacido como grupo de rock hemos tenido nuestras propias controversias con terceros porque bueno siempre hemos hecho una música de mestizaje y hemos mezclado un montón de cosas pero esa es nuestra esencia y corre por nuestras venas ¿ha llegado a fagotizar el eclecticismo a esa esencia rockera en algún momento a lo largo de estos 30 años de historia de celdas cortos? hombre, hay temas en los que otros sonidos otros estilos pues son tan presentes que sí que quizás arrollan un poco lo que es la esencia del rock and roll en el sentido de la guitarra con decibelios y poderosa pero en realidad yo creo que el rock and roll no solo es eso el rock and roll también es saber contar historias saber morder con lo que cuentas tener rabia con lo que tocas y querer transmitir algo que llevas dentro y conectar con la gente que te está escuchando entonces quizás en lo estético hay veces o en lo decibélico hay veces que se quede en otra en otra saca pero la mala hostia que hace falta para sacar para adelante esto creo que es la misma que hace falta en cualquier grupo de rock es interesante sois una banda llena de dicotomías en ese sentido por un lado sabéis sacar esa mala hostia como tú comentas esa rabia ese mensaje también social político que impregna muchas de las letras de celdas cortos impregna todos los conciertos de celdas cortos luego hablaremos más adelante sobre ello pero también sabéis dibujar sonrisas con esas melodías vivaces sois una banda que ha llegado precisamente a través de ese canal ha conseguido transmitir su mensaje a un público mucho más amplio que trasciende un poco barreras estilísticas también ha sido una vocación para vosotros si no sin duda yo creo que ese eclecticismo artístico musical y de ingredientes que metemos pues ha hecho que el público sea también muy variopinto sin duda eso ha sido así desde los comienzos y ahora pues que han pasado 30 años pues imagínate ya se juntan además generaciones diferentes y bueno que más podemos pedir no sé si alguien que se dedique a esto quisiera otra cosa para él es lo mejor la alegría se dibuja también en vuestra cara igual que vosotros la dibujéis en la cara de los demás ¿cómo se percibe? desde encima de un escenario cuando ves que va viniendo más gente joven que va a ir rompiendo barreras generacionales y vosotros seguís ahí parece como que el mundo gira y vosotros estáis parados haciendo lo que realmente os gusta ¿cómo se siente eso después de 30 años en la carretera? bueno hombre pues desde luego te da mucho orgullo y desde luego y sobre todas las cosas mucha alegría porque bueno ves que efectivamente el tiempo pasa pero la música perdura y por suerte para nosotros pues hemos sido capaces de dejar un buen puñado de canciones que forman parte de la memoria colectiva hemos construido yo creo que muchas emociones comunes de muchas personas y bueno pues eso viene devuelto de manera corregida y aumentada en nuevas generaciones en padres que ya van que llevan de la mano también a sus hijos y de gente que también expande un poco nuestro veneno y nuestra alegría con el boca a oreja bueno esto es un increyendo dentro de poco vamos a tener abuelos que llevan de la mano a sus nietos pues ojalá más de uno se abra con la olla sin duda os sois sintiendo jóvenes en cualquier caso yo he visto juventud sobre las tablas os vi en el Weekend Beach la pasada edición la tercera edición de aquel festival malagueño en Torre del Mar y la verdad es que eso se percibe se percibe yo estuve incluso sobre el escenario y se percibe esa vitalidad que yo creo que no se abandona en el momento que se abandone fuera ¿no? y además bueno tú lo viste que no sé el 80% del público que había ahí en fin eran súper jóvenes y sin embargo estaban votando y disfrutando con nosotros como que nos conocieran de toda la vida y probablemente algunos nos conocerían y otros no tanto pero descubrieron una energía y una música que les hacía votar sin querer y disfrutar entonces eso es que no es lo que hay somos así somos honestos con nosotros y nosotros disfrutamos mucho allá arriba y eso se transmite quieras o no que en este caso queremos ¿queréis? sí, quiero veo muchos clásicos en este repertorio no era para menos desde luego en un lanzamiento tan señalado veo muchas canciones intergeneracionales veo canciones como El emigrante que es la que hemos escuchado veo por supuesto Tranquilo majete Cuéntame un cuento 20 de abril ¿seguís sacando clásicos? ¿seguís sacando a día de hoy en el siglo XXI a estas alturas en los últimos trabajos canciones que tienen ese potencial tan intergeneracional? bueno ahora lo que pretendemos es construir cosas nuevas ¿no? o sea este trabajo desde luego lo que pretende ser es la celebración de 30 años con esa envoltura orquestal que lo convierte en algo realmente distinto y prodigioso pero seguimos sacando himnos pues eso cada vez que construyes o que pretendes construir una canción lo haces con la mayor honestidad con el mayor cariño con el mayor candor con la mayor rabia que tienes en ese momento y luego cuando la canción vuela por sí misma y la gente la tiene en sus manos en su corazón es cuando se convierte quizá también se necesita que envejezca la propia canción para adquirir ese estatus ¿no? ese estatus que tiene a lo mejor 20 de abril bueno pues sobre todo que recale en los corazones de los que reciben el tema ¿no? y que cuando cuando eso sucede pues es cuando realmente formas parte como te decía antes de la memoria colectiva y de la banda sonora de la gente nacieron hace unos años en Puzola capital ya naciendo unos cuantos años 30 años concretamente 30 aniversarios 200 cortos que lo celebran con este fantástico lanzamiento que tenemos entre manos y creciendo directo con la orquesta sinfónica del Principado de Asturias la mitad de asturianos y la otra mitad rusos hemos dicho ¿no? así así es muy bien un curioso cóctel de vodka y sidra ¿qué tal sabe? ¿qué tal sabe? bien 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 nosotros lo probamos todo o sea que bien ¿intercambiasteis también riqueza gastronómica riqueza etílica con ellos? bueno sí que hubo varios brindis desde luego y además si tú vas a Asturias la gastronomía no es intercambiable es omnipresente es adorable es adorable sí sí algún cachopo cayó algún cachopo algún cacho cachopo cacho cachopo no suelen ser grandes suelen ser realmente medio metro cuadrado de ahí para arriba por cabeza por supuesto faltaría pues mira no habéis engordado mucho sabéis que después hicisteis ejercicio tanta gira tanto tour porque de hecho en directo de momento vais a parar el carro vais a después de tantísimos conciertos a lo largo de este año 2016 que está prácticamente ya en su recta final habéis decidido encerraros a lo mejor en estudio para nuevas composiciones o simplemente descansar un poquito de tanto directo pues echar un poco el freno hacer un poco unos cuantos deberes en casa y estudiar un poquitín y bueno pues pues enfocar el tiro para el siguiente para el siguiente disco que más o menos hay intenciones de hacerla a lo largo de este año pero tampoco se le puede poner a lo largo de este año dices el año que viene al largo de 2017 no se puede saber todavía si hay disco nuevo en 2017 es la intención sería lo deseable desde luego eso esperamos que suceda como te decíamos o sea este mes de noviembre entre comillas cerramos la la gira hay un par de fechas más hay alguna fecha por ahí a primeros de año suelta de algunas cosas importantes que nos apetece hacer entre ellas está que vamos a ir a México en el mes de marzo un festival ahí tocho que se llama el vive latino enhorabuena un gran festival de la zona y bueno la intención sobre todo es trabajar en los cuarteles de invierno preparar temas nuevos y meternos a estudiar la mayor brevedad pero como siempre pues todo ello mezclado con el inicio de una nueva gira en fin no parar no vais a parar tampoco en directo de aquí a que saquéis el disco ahora vais a descansar un poco pero antes de sacar el disco vais a volver a los escenarios a un buen rendimiento sois una banda de directo ¿está claro? sin duda bueno desde luego argumentos para las letras más mordaces más críticas nos faltan ni un ápice se acaba de dar a conocer el listado de los nuevos ministros la mayoría ya estaban otros nuevos ya están la mayoría por no decir todos dan bastante miedo ¿qué opináis de la situación política ahora? desde luego es una mina para articular letras de celdas cortos en su vertiente más crítica sí es una mina ¡corre! ¡corre! a lo mejor conviene correr espero que espero que no haya que correr lo que me lo que lo que es lamentable desde luego es un poco lo que ha sucedido el hundimiento de un posible acuerdo de izquierdas que nos ha que nos ha llevado a otra vez a padecer cuatro años de legislatura con este con este hombre que sí que es realmente gente impresentable y bueno a sufrir ahora como legalmente si antes ya se han ocupado de destrozar absolutamente todo el concepto de lo público de robarlo todo pues ahora ya como que esto les da licencia ya para seguir esquilmándonos sí no y de hecho no sé si vosotros no lo preveíais pero a mí me parecía una entelequia ese acuerdo que tú comentabas yo lo tenía muy claro esto iba a suceder tarde o temprano el no acuerdo el no acuerdo el no acuerdo de izquierdas es decir estaba claro bueno no lo sé yo en algún momento al principio un pequeño resquicio pensé que que dada la amenaza que se venía encima la digamos la inteligencia y la razón hiciera ceder un poco de todas las partes está claro que hay hay un más más egos que que muchas bandas de rock míticas entonces 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 desde luego uno se pregunta realmente si los políticos están si realmente tienen un color y si realmente están preocupados por por llevar adelante un proyecto social a veces que en el fondo son todos rockeros si él sí ya hombre algunos algunos desde luego puede que hagan uso de las mismas sustancias de muchos rockeros especialmente de pocas pasadas en ciertos suburbios de los ángeles no sé si estáis de acuerdo conmigo probablemente probablemente valencia y california tienen climas muy parecidos exacto pero seguramente con bastante menos legitimidad sois de de Valladolid y hay una ciudad en Valladolid que se llama Tordesillas que este año por fin bueno pues no se ha dado muerte en público al estado al toro de la vega vosotros si que os prestasteis a participar en este festival que se planteó como alternativa si abolían esa deleznable práctica de tortura animal me gustaría saber cual es vuestra posición a día de hoy sobre este asunto sobre el toro de la vega y me gustaría también saber sobre todo cual es vuestra posición con respecto a que no se le mate en público pero es que se le sigue matando en privado vale no se le lancea en público aunque muchos lo intentaran afortunadamente no lo consiguieron pero después el pobre animal al final fue asesinado de igual manera que planteáis que opinión tenéis sobre todo esto del toro de la vega y bueno pues de paso de todo este tipo de acontecimientos que ocurren en nuestro país a lo largo y ancho del mismo bueno yo como soy un poco medio tordesillano pues uy pues entonces tienes el micrófono para ti bueno no a ver yo parto de que no me gusta la tortura animal pero desde luego lo que tengo claro es que el toro de la vega en concreto ha estado en un punto de mira en el que se ha cebado un poco todo el 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 abolicionismo de todo de todo este tipo de prácticas pero para mí desde luego es mucho más obsceno otra cantidad de 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 eventos que giran alrededor del toro en el que por ejemplo pues mientras se está matando al toro se está comiendo una tortilla sin ni siquiera mirar y sin tener ningún interés ni en el toro ni en el torero ni en la música ni en la madre que lo parió quiero decir que el que va al toro de vega va porque tiene ganas de ver matar al toro que insisto estoy en contra del asunto pero creo que que es una punta del iceberg sobre la que se ha cebado el en general todo este este tinglado pero hay mucho detrás de todo esto y y creo que somos un poco cínicos si nos quedamos solamente con con las puntitas que asoman creo que es creo que es una cuestión más de base más de educación de sensibilidad y que y que haríamos flaco favor a la causa si si nos quedáramos solamente con con esos brillos bueno o sea que es que hay que hay que perseguir mucho más o sea muchas más más cosas que el toro de la vega porque hay muchísimos otros formatos de vejación o sea que quiero decir respecto a esta cuestión nos hemos pronunciado desde el momento cero cosa que además nos ha pasado alguna factura con con la gente de Tordesillas vecinos a los que queremos mucho pero lo que sí que queda claro en nuestra posición es que estamos contra el maltrato animal lo hemos lo hemos manifestado públicamente hasta lo indecible y y ahí nos tienen para colaborar en en ese festival que al finalmente no se hizo pero ahí estamos en la lucha bueno no deja de ser un acto de sadismo al menos bajo un humilde punto de vista y de tortura animal en Tordesillas lo cual no quita que haya otros actos de sadismo igual de deleznables en otros muchos puntos de la geografía ibérica es decir ni lo uno justifica al otro ni viceversa en ese sentido no sé si Celtas Cortos tiene alguna canción sobre este sobre este asunto así buceando en la discografía o a lo mejor es un buen momento ahora para para hacerla algo que está tan candente una de las mayores manifestaciones animalistas tuvieron lugar en Madrid recientemente podría ser una buena baza para una letra desde luego que sí o sea o por lo menos uno de los ingredientes de la historia pues mira tomo toma nota nota de la sugerencia exactamente esta letra me la sugirieron en un programa de radio o algo así bueno luego también en directo todos estos mensajes letrísticos que comentábamos los trasladáis no te muerdes la lengua tú en particular Cifu no te muerdes la lengua en directo y no sé si esto alguna vez te ha llevado a decir madre mía a decir esto en público con las casetas de los partidos ahí a lo mejor me la he jugado bueno desde luego mojarse tiene en algunas ocasiones su repercusión pero lo hemos hecho desde desde nuestros comienzos yo creo que forma parte de nuestra idiosincrasia y que coño es que si tú quieres hacer de tu trabajo también un elemento de transformación no te puedes no te puedes morder la lengua no faltando el respeto a nadie pero tampoco callándose lo que muchos de los sucesos que te afectan y que claman al cielo o sea que me gusta porque tiene que ser realmente satisfactorio esa sensación de sentirse libres a nivel de mensaje a nivel musical también como hablábamos antes esa sensación de sentirse libres absolutamente y haciendo lo que más os guste y además viviendo de ello hay algo mejor en el mundo pues hombre desde luego bueno aparte de un cachopo efectivamente desde luego nos podemos dar por satisfechos porque yo creo que para cualquiera de las personas que corre la música y el rock and roll por sus venas el poder subsistir dignamente con este oficio artesano y disfrutar de lo que conlleva aunque también requiere muchísimo esfuerzo pero de la furgoneta de los kilómetros de de toda la gente que conoces de los amigos y de los paisajes que están que descubres y los que están por descubrir es como de alguna manera pues eso el barco pirata y la aventura constante bueno eso me encanta además lo de los piratas os gusta el tema de barcos os gusta Drunken Sailor la habéis versionado la seguís tocando en directo os gusta también mucho el folk irlandés todo este tipo de digamos evocaciones ¿no? bueno al final ese folk que saben a folky siempre os sale sí no además que es que bueno nuestros orígenes vienen de realmente de trabajar en el folk castellano incluso en la época en la década de los 80 en la que bueno pues esto había un mogollón de grupos ahí ¿no? y todos hemos pasado por ahí y bueno luego ya descubrimos otros tipos de folks y de humedades más nórdicas y bueno nos enamoró ¿no? y luego bueno todo el mundo conoce un poco la fusión que hacemos pero cómo empezamos y cómo la gente empezó a definirlo como rock celta porque eso no es un término que nosotros acuñáramos sino que bueno pues más o menos nos lo decían y bueno pues ahí estamos casi casi siendo pioneros ¿no? en esto en España y para los menos duchos en la materia hay que decir que celtas cortos no va porque hay un celta hablando de la cultura celta va sobre los celtas cortos explícadles a la gente que no sepa lo que es un celta corto por favor bueno muchísima gente además que lo de celtas cortos ya porque a lo mejor piensa que son celtas bajitos ¿no? o algo no realmente es una pregunta que mucha gente nos hace porque no conoce que existía explícadles que son los celtas cortos bueno pues celtas cortos era un tabaco que se llamaba celtas en realidad no celtas cortos pero la gente lo llamaba celtas cortos porque no tenían boquilla eran pequeñitos eran pequeñitos y era un tabaco pues muy barato muy popular que fumaban desde los más jóvenes hasta los más los abueletes ¿no? entonces bueno nos parecía un nombre que bueno pues que tenía mucho que ver con nuestra cultura no lo que nosotros hemos vivido en nuestro barrio y además pues tenía esa palabra celta que incluía pues eso ese estilo de música simplemente se nos ocurrió el batería Nacho Castro lo fumaba entonces ese tabaco y bueno pues fue vamos casi que no hubo discusión fue una cosa unánime ¿no? además por suerte nos han obligado todavía a incluir imágenes terribles en las carátulas por lo que veo la carátula está limpia no hay ningún tipo de imagen desagradable no tenéis miedo que eso ocurra no perjudica a la salud no perjudica a la salud de hecho yo creo que la estimula exacto toca toca el uso el uso de nuestro producto estimula la salud y la prolonga bueno pues a lo mejor es también una buena etiqueta para poner el siguiente ¿no? ya que estamos jugando con las celtas cortas otra idea otra idea las autoridades sanitarias recomiendan el uso de este producto a lo mejor podríamos bueno en fin es que si no al final voy a tener que pluriemplearme eso como director creativo ¿qué le pedís al futuro? una banda con 30 años una banda que sigue creciendo que sigue creciendo ¿qué le pedís al futuro? ¿qué os queda por conquistar? ¿qué metas os quedan por superar? pues una ministra de sanidad que pueda incluir eso ahora que lo dices porque ¿tú crees que la ministra de sanidad podría incluir que eso no perjudica a la salud? no sé si la ministra de sanidad podría esta en concreto descuida que no te va en ese sentido no nos ayuda estamos en un país cuya ministra de sanidad anterior se llamaba se apellidaba Mato sí sí y ahora creo que es como dijo Buenafuente ayer ahora ¿cómo es? se apellida ahora mismo no recuerdo el nombre hostia cómo era era como que vamos a mejor porque en vez de matarla es no sé no me acuerdo en fin no voy a jugar con un nombre que no me acuerdo no que el futuro pues nada poner ahora toda la carne del asador también en componer cosas nuevas bueno se llama Dolors Dolors Monsalazzo eso es Dolor eso es Dolores se llama Dolores bueno en fin vamos mejorando bueno de la muerte hemos pasado a los Dolores a los Dolores algo solventable que oye que no que nos hace mucha ilusión lo de México sobre todo ya que hablamos de un futuro próximo en marzo sabemos que el vive latino es un escaparate para Latinoamérica y por qué no Celtas Cortos pues no nunca ha hecho por allí grandes giras no hemos visitado muchos países sí estuvimos en México hace unos 20 años o por ahí pero por qué no nos gustaría en algún momento pues poder hacer por allí que nos conozcan porque a través de las redes sí que nos llegan peticiones pero no es suficiente claro bueno es un horizonte maravilloso y sobre todo amplio por conquistar además hay muchísima gente que vive al otro lado del charco hermanos latinoamericanos muchos de los cuales seguro están sintonizando ahora mismo Mariscal Rock el rock y el folk rock además con una pasión inusitada yo creo que tenéis ahí un público potencial enorme no sé si tenéis vosotros la misma sensación nada pues ojalá ojalá nos encontremos mutuamente desde luego en cualquier caso nuestra expectativa de futuro es desde la humildad el poder seguir trabajando el poder seguir creando que no se nos agote el manantial creativo fundamentalmente y poderlo seguir compartiendo y que no nos corte la luz y que no nos corte la luz bueno vamos a ver una banda que gira tanto por lo menos para la luz no digo mientras estás componiendo digo que se te va la luz y la luz ah vale vale vamos a ver luego miramos la ministra la ministra o el ministra han subido de vamos de industria no sé que esté por ahí con unos alicates si veis a alguien agachado al lado del local los alicates que pondrás era el subir la factura probable no ya la han subido ya la han subido mira es curioso porque han subido la misma proporción las pensiones que la factura de la luz con lo cual lo que va por uno se va por otro desde luego el poder adquisitivo es lo único que no sube desde luego Celtas Corto sin creciendo una banda que tiene muchísimo mensaje también como veis muchísimo mensaje musical muchísimo mensaje social muchísimo mensaje también emocional 20 de abril canciones como estas que han marcado desde luego generaciones enteras y una canción que me encanta de este disco vamos a ver si lo encuentro por aquí Retales de una vida yo creo que ha quedado sublime ha quedado impecable con la orquesta quizá una de las que mejor agradecen esta inclusión de la orquesta no sé si estáis conmigo si es curioso es verdad que hay unos temas que bueno pues que igual se no sé se aprecia más esos arreglos orquestales y sin duda Retales es uno es uno de ellos igual que 20 de abril también que es magnífico pero vamos aparte de la canción yo creo que además fíjate antes hablabas de los himnos y es curioso que Retales es uno de los temas que la gente también tiene ahí muy metido porque fue uno de los más radiados en el año 2008 si no recuerdo mal y bueno pues también agradecemos que sea un tema de los más nuevos un tema relativamente reciente que como comentábamos antes pues fíjate al final Tifu ha alcanzado el estatus necesitan entonces según esa regla pues unos 7 u 8 años bueno vamos a de maceración vamos a de maceración seguimos con con las hidras seguimos con con el bosca bueno pues que os parece si ya pedimos esta entrevista con esta con esta canción con Retales de una vida fantástico perfectamente bueno pues lo dicho un regalo y un beso para todos y todas un verdadero placer de verdad tenéis aquí Mariscal Rock Radio espero que de verdad vengáis dentro de muy poquito de nuevo aquí a nuestros estudios del barrio La Prosperidad de Madrid un placer tener a gente con tantísima historia con tantísimo que contar con 30 años a sus espaldas que sean otros 30 por lo menos yo creo que hay cuerda para otros 30 efectivamente con el nuevo vendremos a visitar de vos otra vez no te preocupes pues será un verdadero placer teneros por aquí muchísimas gracias por vuestra visita Cifugo y Alberto un placer teneros por aquí salud gracias chao chau